La revista Semana saca tres noticias al día de Petro, según un estudio que hicieron en Pluralidad Z, que es un medio investigativo. Y de tres noticias que saca de Petro, en dos de ellas habla mal de Petro. Y eso uno podría llamarlo como periodismo crítico, porque está hablando mal del gobierno. Pero el tema no es que hable mal, el tema con Semana es que Semana está falsificando la realidad, porque lo notamos analizando el titular y el contenido del artículo. Les pongo un ejemplo, ustedes leen la noticia de David Vázquez, donde ella dice en su cuenta oficial de Twitter, que ella se llama X, en su cuenta oficial de X, ella dice, ni Gustavo Petro, ni el gerente de campaña sabían que nosotros teníamos esos dineros, los dineros que nos mecateamos en mansiones, en cositas. Ella dice, ni Petro sabía, ni su gerente de campaña. Y mientras tanto, la revista Semana titula, Day Vázquez destapó el escándalo que tiene contra las cuerdas al presidente Gustavo Petro. Yo digo, bueno, si ella no lo está acusando, ¿por qué no tiene contra las cuerdas? O sea, y otra cosa muy curiosa, que hace cuatro meses no dijeron eso, cuando ella misma destapó el escándalo antes de Semana. Y nadie puede decir que es lo que va a pasar, pero lo que sí podemos notar es que Semana está exagerando. Porque fue el único medio tradicional que mintió respecto a ese tuit. Porque ustedes leen lo que publicó El Tiempo, que era un diario santista y que luego se olvidó de Sarmiento Angulo, del más rico del país, RCN, Ardila Lule, Caracol. Usted mira lo que dijeron esos medios y ellos informaron lo que era. Que Day no estaba acusando a Petro. Pero, ¿de dónde sacó la revista Semana que Petro estaba contra las cuerdas? Porque uno no necesita entender mucho de boxeo para entender esa metáfora, para saber qué es estar contra las cuerdas. O sea, en el boxeo o en un arte marcial, que también puede suceder que sirva para ese caso. O sea, ahora lo pueden a golpes y uno lo tienen ya contra las cuerdas. O sea, es cuando ya lo van a noquear a uno. O sea, según la revista Semana, Petro ya está noqueado por Daisuris. Pero, ¿cómo puede estar Petro noqueado si él ya está diciendo que él es inocente y que el enente de campaña también es inocente? Y otra cosa muy sospechosa, que el único que habló de posibles dineros calientes en la campaña de Petro fue el fiscal Mario Burgos. Que le pertenece a una fiscalía que montó el uribismo a través de Van Duque. Entonces, fiscalía uribista, medio uribista. Porque la revista Semana no era ni seguidora de Petro, pero tampoco era seguidora de Uribe. Pero la compraron los multimillonarios Yelinsky y Semana se convirtió en el medio que más ataca Petro. Lo ataca más que Resen y Caracol. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser crítico y decir, bueno, ¿qué intereses tiene Semana? ¿Y su directora? ¿Y de quién es esposa la directora de Semana? Del clan de los Géneco. Otra cosa muy sospechosa. La fiscalía perfiló a 26 personas. Supuestamente por estar vinculadas en el caso de Nicolás Petro. Y entre esas 26 personas está el abogado penalista Miguel Ángel del Río. Alguien que no es mencionado ni en los chats, ni en los audios, ni en los documentos que expuso el fiscal Mario Burgos. Pero, extrañamente, entre esas 26 personas no está Alex Char del clan de los Char, que sí fue mencionado en los audios y que Daisuris sí está involucrando en el escándalo. Entonces, a esos sí no lo tienen contra las cuerdas. Entonces, ¿por qué el fiscal Mario Burgos? ¿Y por qué la revista Semana protegen a Alex Char del clan de los Char, que son los dueños del Junior de Barranquilla y que se aprovechan de ese equipo para ganar la alcaldía? ¿Y por qué le meten tanta plata al Junior de Barranquilla, el clan de los Char? Porque ese equipo es el que utilizan para ganar la alcaldía. Y una periodista iba a publicar un libro llamado La Cosa Nostra con la Editorial Planeta y ya el libro estaba aprobado. Una editorial que es multinacional pero que tiene sede en Colombia. Y la Editorial Planeta se mamó y dijo, no, ese libro ya no lo publicamos. Entonces, ahí es en donde yo digo, hay algo raro. Y es raro que la Fiscalía Urimista y la revista Urimista Semana estén protegiendo el clan de los Char. Y que metan ahí a Miguel Ángel del Río, que no tiene que ver ni con el clan de los Char, que ni siquiera fue mencionado en los chats, ni en los audios, ni en los documentos que presentó el fiscal Burgos. Entonces, ahí es donde uno tiene que encontrar el meollo del asunto. Y quiero terminar con algo. En pensar la historia, lo principal es pensar por qué hay una narrativa dominante que oculta cosas y por qué hay una narrativa dominada que es importante escuchar, la otra cara de la moneda. Por eso, como forma de terminar la presentación del programa del curso. O sea, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar problemas que son actuales, pero que tienen profundas raíces históricas. El tema de los terratenientes que llegan al poder o hacendados. El tema de los narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, que también han llegado al poder. ¿Y de qué forma han llegado? Por ejemplo, ustedes escuchan hablar al Centro Democrático. Y dicen, ah, no, es que un guerrillero, ¿cómo puede ser presidente? Pero el Centro Democrático está lleno de guerrilleros que hicieron parte del M-19, que hicieron parte del ELN, que hicieron parte del EPL. Entonces, ahí está la doble moral. Ah, no, es que un guerrillero no puede ser presidente, pero nosotros sí podemos tener congresistas y militantes que fueron guerrilleros. Ahí es donde está la doble moral. Y la otra pregunta. En un país tan conservador, tan católico, tan derechista como Colombia, ¿cómo llega a la presidencia un guerrillero, alguien que fue guerrillero y que fue pobre? Ahí es donde uno dice, la derecha tuvo que haber gobernado muy mal para que alguien que fue guerrillero llegue a la presidencia. Tuvo que haber gobernado muy mal. Y creo que hoy vimos un poco de por qué la derecha gobernó tan mal. Entonces, en resumidas cuentas, este curso va a tener tres unidades. Y las tres vamos a abordarlas con la misma metodología, con la metodología de la brújula. Partiendo del presente para llegar al pasado. Por ejemplo, empezamos a hablar de Petro, de Santos y de Uribe. Que son personajes que están vivos. Que son del presente supuestamente. Pero a partir de Petro hablamos de historia de las guerrillas. A partir de Uribe hablamos de guerras civiles por tierra, de terratenientes, de hacendados, de narcoparamilitares. Y a partir de Santos hablamos de la burguesía, del poder de los medios de comunicación, de los clanes. Y eso se llama el método de la brújula. Es un método que nos permite encontrarle sentido a la historia. Y lo más importante, entender por qué esta gente tuvo el poder nacional 20 años. Esta gente que ustedes ven acá, entre presidentes, ministros, beneficiarios, familiares, narcoparamilitares. Esta gente tuvo el poder 20 años. Y esta gente a través de la procuraduría, de la fiscalía, de la revista Semana, de los grandes banqueros y multimillonarios de Colombia, están tratando de volver a llegar al poder. ¿Y cómo van a llegar al poder? Primero, ganando alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos. Y luego, ganando tras la presidencia. Porque así pueden volver a montar fiscal de bolsillo, pueden hacer decretos, y obviamente montando un congreso con partidos tradicionales. Esta gente no se resiste a dejar el poder. Y van a ser lo humanamente posible por recuperar el poder. Que, entre otras cosas, todavía siguen siendo dueños de medio país. Porque siguen siendo dueños de las mentes de los que votaron por Rodolfo Hernández. Siguen siendo dueños de bancos, de EPS, de fondos privados de pensiones. Siguen siendo dueños de Semana. Siguen siendo dueños de la fiscalía hasta febrero de 2024. Siguen siendo dueños de la procuraduría. Siguen siendo muy poderosos. Y así, esa otra Colombia, que se resistió a esta Colombia, haya montado presidente. Y así a este presidente, presente eterna para la nueva fiscalía. Y esa división de poderes es interesante para analizar. Entonces vamos a estudiar tres fenómenos particularmente. Guerras civiles del pasado, que tienen rasgos del presente. Violencias con V mayúscula del pasado. Grandes y pequeñas violencias, que siguen teniendo elementos en el presente. Que siguen teniendo grupos armados en el presente. Incluyendo los grupos armados legales. Y por último, caudillismos, imaginarios, manipulaciones, que son del presente, pero que vienen del pasado. Que no salieron de la nada. Entonces, básicamente, esa es la propuesta que les tengo para que estudiemos este semestre. Gracias.